Mi nombre es Crisay de Guadalupe Araujo de Meléndez, estudiante de la carrera de licenciatura en informática educativa en mi quinto año en la Universidad de Salvador en su modalidad de línea de distancia. Este día tal y como se les había mencionado les traigo el video número 2 de cómo aplicar una buena configuración con la herramienta Zoom para preparar adecuadamente una videoconferencia. Así que acompáñenme. Como ya habíamos instalado nuestra herramienta Zoom en nuestro escritorio en el video anterior, entonces ahora aprenderemos a hacer diferentes tipos de configuraciones antes de realizar una videoconferencia o una clase. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Buscamos. En este caso yo ya tengo acá el acceso directo de la herramienta. Le doy clic para iniciarla. Entonces, ahora que ya tenemos abierto acá nuestro programa, vamos a realizar algunos tipos de actividades que se pueden realizar antes de la conferencia. Por ejemplo, lo que es bastante importante es, si nosotros ya tenemos creado una reunión, si se puede editar, pues sí se puede. Nos vamos a esta área de acá y por ejemplo aquí ya tenemos creado una invitación y perfectamente podemos hacer la edición que cerramos. Por ejemplo, tenemos acá que la hemos dejado programada para el martes 12 de mayo a las 8 de la mañana. Entonces, y por algún tipo de razón se cambia el horario, nosotros podemos hacer el cambio acá, no hay ningún problema. O al igual de que el tiempo que se vaya a tardar ya no va a ser de media hora, va a ser de más tiempo, solo que recordemos que en ese plazo tenemos hasta 40 minutos. Entonces, acá lo guardamos y ya nos queda guardada la nueva configuración que hicimos. La programación de la reunión en el calendario. Acá tenemos tres opciones para nuestro calendario. Está guardada en Outlook o en el calendario de Google o en otro calendario. Cuando nosotros le damos guardar a nuestra configuración de nuestra reunión, automáticamente nos redirige hacia el calendario que hemos elegido. Otra cosa muy importante son las invitaciones a la sala. Nos podemos ir a la parte de contactos y nosotros agregar los contactos que queremos que estén en la conferencia. Como lo hacemos, esta parte de acá donde está la X para agregar los contactos, si se fijan aquí nos despliega varios tipos de opciones. Pues nos agrega la opción de una app, pero en este caso vamos a agregar contactos. Entonces, ¿qué hacemos acá? Acá vamos a digitar el correo electrónico de aquellos alumnos, personas o en el caso también colegas docentes que quieran estar en la clase que vamos a hacer o en la videoconferencia. Entonces, acá solamente agregamos el correo electrónico. Muy bien. Y luego solamente le damos agregar contactos. ¿Qué nos dice acá el mensaje? Que ya se le ha enviado una invitación a este correo electrónico. Y si ahí miren, ¿y qué fue lo que se le envió al correo? Acá si se fijan, podemos hacerlo también de manera manual y podemos copiar la invitación. Y agregarla en un chat o enviarla vía correo. Por ejemplo, si yo quisiera copiar esta invitación y enviársela directamente vía WhatsApp, perfectamente lo puedo hacer. Solo doy la opción de copiar la invitación. Lo esperamos. Y abrimos aquí nuestra WhatsApp para enviársela directamente. Si no quisiéramos hacerlo vía correo electrónico, podemos hacer lo siguiente. Ya que esa es una aplicación, aunque nosotros la hemos instalado en el escritor, se puede descargar la app para teléfono celular. Ahora le damos copiar la invitación y nos vamos hacia WhatsApp y acá simplemente pegamos lo que sería la invitación. Si se fijan acá, al alumno de un solo le llega quien lo está invitando. La hora en la que se va a realizar el día y la hora en la que se va a realizar la videoconferencia o la clase. Y de un solo acá le manda el ID. En este caso, como lo hemos dejado activado con ID, entonces solamente le enviamos. Y muy bien, ya invitamos a nuestro alumno. En el caso que tuviésemos un grupo, lo mandamos directamente al grupo. Y ya queda totalmente invitado. Yo no hay excusa de que a mí no me llegó la invitación a la clase. Eso sería en cuanto a cómo invitar a los alumnos a unirse a la clase. Pero también hay algo muy importante que es probar el funcionamiento de hardware. Nosotros como docentes, antes de realizar una clase o una videoconferencia, tenemos que verificar que todo esté funcionando muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a esa parte de acá, 12 seconds. Le vamos a dar clic. Y uno de los principales problemas a configurar es el audio. Si se fijan, aquí está la vista general. Está la parte de video, audio, el chat, las grabaciones, las estadísticas, los voladores y la accesibilidad. En este caso, nos vamos a ir al área de audio. Y como ven, acá podemos ajustar el volumen de nuestros, tanto nuestro micrófono como de nuestros auriculares. En este caso, cuando es una computadora portátil, no hay tanto problema. Si se fijan acá, sube y baja, que es por lo que yo estoy hablando. Entonces, es de tener en cuenta que las computadoras que no son portátiles, sino que son de escritorio, tienen que hacer ese tipo de configuraciones y pruebas antes de la clase, ya que hay que configurar ya sea el volumen del micrófono y el volumen con que escuchan a sus alumnos. En este caso, solamente lo vamos a dejar de esta manera, ya que está bastante bien. Al igual, ustedes acá podrían configurar el chat o podrían también configurar lo que son las grabaciones. Hay algo bastante importante en lo que son las grabaciones. Tiene mucha marcada una parte en la que es bastante importante, en la que se nos menciona de grabar el video durante el intercambio de pantallas. Si se recuerdan, los docentes tendrán que tener preparado un material, ya sea una presentación en PowerPoint o un video, y eso para presentarlo se hace un intercambio de pantalla. Entonces, para que no le afecte la grabación, acá hay que seleccionar todo aquello bastante importante para que la grabación no se nos detenga, así como también el que la grabación inicie desde que inicia la sesión, o hacerlo de manera manual hasta que haya iniciado y esperado que esté el panel completo o la cantidad de alumnos necesarios, iniciar la grabación. También es, bueno, eso sería encontrar algún tipo de configuración. Otro de los aspectos bastante importantes es cómo unirse a la reunión. Por ejemplo, le damos en el botón de Join y nos pide acá que ingresemos nuestro ID personal, que sería en este caso el que nos ha generado automáticamente. Así que usted, vamos a revisar nuevamente el que le enviamos acá al alumno y acá está el ID. Eso lo vamos a copiar y lo vamos a pegar. Y acá va nuestro nombre. Ahora le damos en la parte Join y si se fijan, acá estamos ya y acá nos pregunta acerca del audio de nuestro computador. Yo le voy a colocar que puedo utilizar el micrófono y los auriculares. Y acá se nos hace una prueba de audio. Ahora le damos que sí, que ya la escuchamos. Y acá se hace una prueba de micrófono y también le damos que sí. Muy bien. Eso sería la configuración inicial que se debe de hacer antes de ingresar. Y como se fijan, ya estamos acá dentro de nuestra sala. Pero también se puede hacer el ingreso no de manera tan manual, sino con el enlace que le enviamos al alumno. Hágame un tecuente caso que a nosotros nos ha llegado esta invitación. Pues ahora le damos clic al link. Muy bien. Y acá vemos que se nos abre el buscador y nos da la opción de abrir son 2015. Eso le damos acá. Muy bien. Y acá nos vuelve a aparecer las mismas pruebas que acabamos de realizar. Si se fijan, es lo mismo hacerlo directamente en nuestra aplicación de escritorio o hacerlo automáticamente desde el link que se nos ha sido enviado. También podemos hacer la invitación a participantes desde la reunión actual. Creo que esta sería una de las configuraciones un tanto más básicas antes de realizar una conferencia con nuestros alumnos. En el video número 3 explicaremos paso a paso el uso de esta y de otras herramientas. Así que les invito a que no se lo pierdan. Mi nombre es Crisay de Guadalupe para Ojo de Meléndez y fue un gusto estar con ustedes acompañándoles en este video. esperando que sea de mucha ayuda. Nos escuchamos en la próxima.